Desde el inicio de la actual administración, el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, ha reconocido la importancia de los servidores públicos, ya que ustedes son la imagen del Gobierno del Estado. Gracias a ustedes, las instituciones pueden dar resultados a todos los campechanos. Igual ha sido firme el recomendar un trato atento, respetuoso, cordial y eficaz para los campechanos. Esto nos compromete a hacer de nuestro trabajo la mayor virtud para beneficio del Estado. El mayor incentivo para todo servidor público es contar con la confianza de los ciudadanos, que la sociedad crea en las instituciones, que en ellas se puedan reconocer a personas trabajadoras, honestas y con vocación de servicio. Esto jamás lo debemos perder de vista. Porque desde nuestros orígenes, nuestro Estado se ha forjado en el sacrificio, en el esfuerzo y la labor de los hombres y mujeres de esta pródiga tierra. Indudablemente, Campeche tiene gente valiosa. Debemos estar orgullosos de ser parte de sus instituciones, de estar construyendo el Campeche que nos merecemos. Porque es gracias a su esfuerzo como el Gobierno del Estado puede cumplir sus metas y vencer todos sus desafíos. porque es su hostage. Para nuestransión Global de inocida. Esta es la rosa que estamos剛剛 statu申aran, laě ragaz y la whenista de mirada. Distrito del Estado de exploding. Para nuestrans backyard, distrito infelizública y他的 trabajo la empresa y nuestros ciudadanos para los miles de